¡Maparón! ¡Papá! Papá, papá, por favor, tienes que levantarte. Papá, hay que ir a casa. ¡Auxilio! ¡Por favor! Ayúdenme. ¡Papá! ¡Maparón! ¡Papá! ¡Por favor! ¡Papá! ¡Mapá! ¡Papá! ¡Papá! Bailando, 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 bailando Bailando, bailando, bailando Bailando, bailando se alegría la vida El alma y el corazón Bailando se cierran heridas Una vez y otra vez, bailando Bailando, 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 bailando En la mujer de ti me enamoré de tu mirada Recibiendo lo que siento por ti en esta comoda En la mujer de ti me enamoré de tu mirada Recibiendo lo que siento por ti en esta comoda Quiero en las noches poder soñar que tú eres mi, que nadie más Quiero ser tuyo, quiero volar hacia las estrellas Y así sentí nuestros sentimientos, quiero olvidar En tus pensamientos Nooo ¡Gracias! 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 ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso!